muy buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de la granja del gallo negro el día de hoy les tengo un vídeo titulado funciones del gallo en este vídeo van vamos a poder observar cuáles son las funciones que tiene el gallo con las gallinas desde el momento de buscarles nido y anidarlas comenzamos amigos pues les pido que observen detenidamente la caja en la caja que está en el árbol allí está el gallo rojo está buscando el nido a la gallina tomás a la gallina que recientemente dejó el pollito esa es una de las funciones que tienen los gallos está buscando el nido observen detenidamente la caja para que puedan ver este bonito proceso no quiten la mirada de la caja y ahorita se van a dar cuenta bueno amigos pues como pueden escuchar ahí está el gallo rojo anidando la gallina él está arriba de la caja no sé si alcancen a verlo y ahí se alcanza a ver la cola miren ahí se acaba de asomar más que anda haciendo el gallo anidando la gallina negra que vimos pasar para allá ahorita la gallina es la gallina tomasa la que recientemente ya dejó su pollito recuerden que tenía un poquito de ella y pues ahora ya se reintegró con el gallo ya el gallo la en huevo y pues anda seleccionando dónde va a poner sus próximos huevos miren ya va a empezar de nueva cuenta poner huevos y pues ahí anda ella y está rojo anidándola buscándole el nido andan buscando el nido una de las funciones importantes que tienen los gallos es que aparte de ser protectores de la manada de gallinas también tienen la función de buscarles el nido ellos andan las les buscan el nido les enseñan dónde pueden poner y si la gallina decide poner ahí pues ahí queda ahí se queda poniendo en este caso pues él nos anda haciendo favor de anidar la gallina y eso es muy importante muy bueno porque la gallina ven acaba de subir a la caja lo está haciendo de manera pues miren natural ella está eligiendo su nido no le estamos imponiendo nido ni nada nosotros ni forzando y es un proceso natural muy hermoso que tanto la gallina y el gallo selección en el nido en donde la gallina va a poner sus los próximos huevitos al parecer a la gallina le ha gustado porque se pueden ver entro a la caja y se ha quedado echadita y el gallo pues está encima de la caja y pues ahí van a poner su huevo me va a poner el huevo amigos espero que les guste este vídeo amigos si no se han suscrito al canal la granja del gallo negro suscríbanse suscríbanse al canal compartan amigos ya nos falta poquito para llegar a la primera meta que son 500 suscriptores apoyen amigos para llegar la verdad ya tengo muchas ganas de llegar a los 500 suscriptores porque pues al llegar el canal va a tener nuevas funciones y más benéfico para nuestro canal este canal es nuestro de ustedes y con mucho gusto yo grabo contenido para ustedes espero pues que mis vídeos les gusten bueno amigos pues también me gustaría que en los comentarios me dejaran si ustedes han visto este proceso en el cual el gallo unida a las gallinas los que ya han visto este proceso se han de dar cuenta que es algo muy bonito ver como el gallo como el macho va y enida la hembra bueno pues acaba de bajar tu masa el rojo sigue ahí arriba y el rojo como pueden observar anda anda esté batiendo la caja del nido anda arreglándole el nido y pues vamos a ver si tomás se decide por ese nido y ahí coloca su huevo creo que va a volver a subir tomás a rojo no se da por vencido y aquel gay ponga ahí en esa caja que le seleccionó y pues ella dice pondré aquí o no pondré pero creo que si iba a poner porque ya ha entrado y ha salido varias veces pero es bueno eso es una señal de que ahí va a poner es bueno que pongan en la casa y que no pongan fuera ya que pues si ponen fuera las gallinas de la casa del gallinero pues corren el riesgo de que un animal o cualquier cosa por los huevos se los coman o igual por el sol caliente se echen a perder bueno amigos pues como pueden ver también les quiero contar que ya empezó la temporada de lluvia la noche estuvo lloviendo no llovió tan fuerte pero si remojo la tierra si ustedes pudieran percibir el olor que sé que estoy percibiendo en estos momentos es único y la verdad mis olores más preferidos volver a la tierra moja huele a tierrita mojada amigos y eso es la verdad uno de los mejores olores más preferidos míos bueno pues este ahí va de nueva cuenta tomás ahí está con rojo andan haciendo el nido y amigos de este vídeo no estaba programado para hacerlo como pueden ver son cosas naturales que pasan y pues quise compartirles esto para que ustedes también pudieran cómo es que el gallo es tan importante en un gallinero son las gallinas sin gallo o simplemente no se da este proceso no es un gallinero 100% porque por las gallinas si pueden poner gallinas sin un gallo pueden poner huevos pero sus huevos no son fértiles sólo serían para el consumo no tendrían la parte del gallo entonces pues no habría producción no habría pollitos y pues habiendo gallo pues el gallo las pisa los huevos salen fértiles tienen pollitos hay producción de huevo y pues también este de más gallinitas y pues ya se me hagan de un gallinero pueden tener mejores recompensas también ya para despedirnos de este vídeo un consejo que les doy es que tengan sus gallinas sueltas las gallinas encerradas y por lo regular no ponen huevos y supone se los comen y se estresan muchas veces se estresan también las gallinas es por ello que mis gallinitas de la granja del gallo negro las tengo libres para que pues ellas puedan poner huevos donde gusten claro estoy al pendiente de tenerles nidos nidos arreglados para que ellas pongan en casa no se vayan a poner fuera y no se pierda se pierda este los huevos o incluso ellas porque muchas veces se han dado casos de la experiencia que tengo criando gallinas y observando este que gallinas que han puesto en el monte muchas veces pues se quedan culuecas y están incubando y de repente un depredador ya sea una culebra un tacuachi o hasta un perro les han comido sus huevos y muchas veces se han matado hasta la gallina muchas veces los gallinas pierden la vida por por este poner huevos fuera del gallinero fuera de la granja es por ello que uno como sus cuidadores sus propietarios su granjero debemos debemos de tenerles nidos arreglados para que ellas tengan la facilidad de elegir nido donde más les convenga poner su huevo donde ellas quieran donde se sientan seguras y tenemos también de colocarles los nidos pues donde creamos que ellas van a poner sus huevos y van a sentir privacidad las gallinas buscan la privacidad también buscan tener esa parte de privacidad para colocar sus huevos al igual que los patos también los patos un poco son más rigurosos en privacidad ellos buscan esconder más los huevos las gallinas no mucho pero si también ocupan su privacidad es por ello que yo mis niños los tengo en lugares estratégicos como eran ese ese es un naranjo ahí coloque el nido el nido se le di altura el nido pues ahí está bien cualquier gallina que ponga ahí se va a sentir este protegida y también sus huevos un poco protegidos porque tienen altura no cualquier persona o cualquier animal va a ir y los va a agarrar y también los niños que tengo ahí abajo que son estas estas láminas de cemento pues son especialmente para los patos están también estés protegidos además de que también está ahí el pato si entra a poner va a haber oscuridad va a sentirse un poco más cubierto no observado y puede poner huevos ahí también se alcanza a ver allá este un cunarito de un bebé que este que lo dice un nido también ella estaba desgastante los que nos prestaron en esta casa ya iban a quemar eso y pues yo lo quise rescatar para que las gallinas pongan al momento ninguna gallina han traído poner allí pero está arreglado tiene secas y quizás próximas gallinas pues también vayan y coloquen sus huevos ahí esto lo vamos a ver en los próximos videos si una gallina ponen huevos allí en cuba pues ahí van a ver este la van a ver también de protagonista siendo un nido de una gallina de los patos no porque los patos ponen en el suelo por lo regular los patos siempre buscan nidos en el suelo y como son patos moscovi no vuelan tanto por lo regular ellos no ponen no ponen sus huevos en lo alto bueno amigos pues este no sé qué les esté pareciendo este video espero les esté gustando amigos gracias por acompañarme en un vídeo más de su canal la granja del gallo negro para mí es un placer compartirles estos vídeos y que en cada vídeo ustedes puedan aprender algo y quizás no son conocimientos que a lo mejor no los no tengan pero trato de compartirles mi experiencia cómo llevo mi granja cómo vamos evolucionando suscríbanse al canal amigos compartan este vídeo y todos los vídeos para llegar a ser más personas ayuden a cumplir esta meta de llegar a la monetización de mi canal ya tenga muchas personas que ven mis vídeos no por ego amigos sino para que conozcan y conozcan lo poquito de mí la esencia del rancho esto es maravilloso el vivir en el rancho como como se vive si vienen cosas buenas para el canal amigos ahorita pues quizás no subido vídeos comúnmente recurrentemente pero voy a tratar de subir más vídeos más frecuentes al canal para que ustedes puedan también este viendo mis vídeos vean amigos que acabo de acercar también hay otra gallina si la conocen alguien me puede comentar en los comentarios cómo se llama la gallina dejen en los comentarios amigos cómo se llama esa gallinita y como pueden ver se quedó sin cola ayer traía una plumita nada más en la cola y este y ya hoy ya no se le acaba de arrancar y va a cambiar este completamente a la cola ya eso hace rato entró aquí a la casa y la agarre poquito porque es una gallina de las más este bueno de las consentidas que están como digamos que se meten y se dejan agarrar fácilmente y ya pude ver que ya lleva ahí la nueva cola ahí anda tomás ahí anda tomado todavía eligiendo el nido donde eligiendo abajo anda eligiendo lo arriba y pues en rojo el rojo está firme un rojo quiere que ponga arriba la gallinita déjenme en los comentarios amigos si quieren ver en la segunda parte si quieren ver si la toma cinta puso su huevo en lo alto o lo puso abajo donde por donde colocó su huevo tomasa déjenme en los comentarios y grabaré la segunda parte de este vídeo donde fue que colocó el huevo tomasa bueno amigos me voy a despedir de ustedes esto es su canal la granja del gallo negro les repito mi nombre mi nombre es mario hago mi contenido con mucha calidad con mucha dedicación para ustedes para que ustedes vean la esencia de mi gallinero la granja del gallo negro si no saben por qué se llama mi canal la granja del gallo negro los invito a ver hay tres vídeos donde explico el por qué se llama la granja del gallo negro como fue que llegó el gallo negro a la granja y los invito a ver los vídeos y también amigos y voy a estar dejando en la descripción de este vídeo el link de un grupo de whatsapp que voy a crear para las personas que quieran tener información acerca de mi granja y de mis vídeos y mis en vivos más de cerca voy a crear el grupo de whatsapp que se va a llamar fans de la granja del gallo negro si alguien se quiere agregar a ese grupo a partir de este vídeo y de todos los vídeos que vengan va a estar ahí el link en la descripción para que se unan al grupo de whatsapp espero contar con su apoyo y se unan para interactuar para comentarles digamos que cosas más de cerca de la granja cuando voy a subir próximos vídeos y promocionar ahí con ustedes y que ustedes me ayuden también a hacer más mi canal bueno pues esto es todo amigos nos vemos en el próximo vídeo vamos a ver antes de despedirme también este la gallinita que espero manejen su nombre en los comentarios también como que le ha interesado unido de arriba vamos a ver en qué termina su historia donde donde pondrá el huevo tomás como se llama la gallinita acaso quiere poner también ahí bueno pues esto en un próximo vídeo dos amigos y nos vemos en la próxima